¿Sector cero? ¡Perfecto! ¿Ves un par de torres? Una más alta que la otra, con antaños alrededor. Las llamamos nuestra guardilla. Ve hacia ellas, te estaremos esperando. Doctor Camden, ¿me recibe? Aquí Crane. ¿Campden, me oye? Crane, sí, sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero. ¿Está Jade con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Raiz. Ahora que lo mencionas, ¿está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de Cere. Después iré a buscarle. Bien, aquí le espero. Mucha suerte, Crane. Vale, y si yo para algún casual quisiera volver. Porque tengo esto, tengo esto y tengo esto. ¿Cómo es lo que hújate de la parte que no les haya enseñado? $$$$ ¿Uy questions? No, no, no. Ok. Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane. Crane, es un placer conocerte. Soy Saby. Si necesitas cualquier apaño informático, yo te ayudo. Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones. Ven, saluda a Troy. Soy Kay Crane. Me alegro de poder ponerle cara a tu voz. Estás buscando a Jade Ademar, ¿no? Sí, sí. ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade, soy Troy. ¿Me recibes? Te recibo, Troy. Jade, soy Crane. Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden, pero su clínica está rodeada de zombis y matones de raíz. Deja que vaya a ayudarte. Crane, aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor, escúchame. Verás, el Sai me contrató. ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Raíz ese informe secreto. Pero eso ya da igual, porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad. Pero les convencí para que esperaran. Querían esos datos que llevas encima. Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. ¡Puto mentiroso de mierda! ¡Jade! ¡Jade! Crane, la última vez que hablé con ella, estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarla. Crane, la última vez que nos llamen a la universidad. Quédale, la última vez que machine herida con la universidad. ¿Puede? ¡Puede! 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 Ah... ¿Usted es Crane? ¿Se parece a él? Sí ¿Qué haces aquí, chaval? ¿Estás solo? Mi padre murió hace un par de días pero me enseñó a sobrevivir Señor, mi padre dejó unas cosas para Crane Si de verdad usted es él y puede demostrarlo, se las daré Vale ¿Y cómo puedo demostrarte que soy yo? Salga afuera y demuéstreme lo rápido que es Mi padre decía que no había nadie más rápido que Crane Así que dese mucha prisa, señor Como mierda llego a... Ah, vale Raiz ha enviado varios pelotones de choque a la ciudad vieja Aunque solo llevan unas semanas están causando muchos daños Se dedican a asaltar y a temorizar a los supervivientes Tienen órdenes concretas de Raiz para actuar de manera brutal A Raiz le gusta hacerse notar Cuentan con muchas defensas Además de su base, están usando dos puestos para almacenar suministros Por lo visto, ya tienen un buen botín No me vendrían mal algunos suministros ¿Dónde están los puestos? Uno en un edificio de oficinas El otro en la emisora de radio Quizá me pase por ahí Bueno, Dogwood Crane, aquí Troy Adelante, Troy Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio Y nadie ha tenido una idea Él se encargará de eso mientras tú buscas a Jade Hasta luego, Crane Y si me dejas que te dé un consejo Procura evitar a los infectados ¿Entendido? Sí, han sido peligrosos Pero ahora se han muerto aún más fuertes Ay, la mao No, 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 no No, no Siempre Espera Hace Hace ¡ 메이크업 Adoro, pero, pero escúchame, eh, que esta gente tiene todo el, es que tiene sentido, pero que muy poco. Eres nuestro argentino. ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien me abre Ah, por aquí No, no, por aquí no es Ah, sí Ah, ¿dónde mierda? Ah, si no es para arriba Y no es para abajo Ah Alcohol No tengo espacio para alcohol Alcohol Alcohol, alcohol Hemos venido a emborracharnos Por favor, déjame hacerlo ya Esto se rompe Nope Ah Jeje Vale Era aquí Por favor A ver, que yo voy infarmeando en el proceso Que no me molesta, ¿no? Pero Ah Ahí ponía hamburguesa Y yo me comí un chocolate Qué malo todo Seguro que funciona También, sí No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea Me abren Oye Me abren la puerta Vamos Vamos Espérame, espérame Espera, espera Espérame What? Sí Pero es que sí Ay, no ¿Hay alguna entrada o algo Que no estamos haciendo, tío? ¿Y si le pega el suelo? Hostia Hola Venga Venga, tú puedes Entra Pero déjame lootear Gracias No pudo No pudo ni No pudo ni ella Estaba medio dentro A ver Claro No, a ver Como tal Escúchame Hazme caso Y sin meter Sin meter tripa También entro como tal Hola, buenas Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por aquí No Está todo cerrado Es que está todo cerrado Tío ¿Alguno tiene llaves? No Bueno Pasar buen día Total Total, eh Vale 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 Pero A ver Por favor Soy subnormal Soy subnormal Ala Ya estamos dentro Oye Alguien me abrió la puerta Me quedan cerrado dentro Dejame No, no, no. Bueno. Más les vale ir altamente armados porque si no... ¡Exactamente! Yo he venido aquí a masacrarlos. O sea, quiero decir... Por algo soy estadounidense, ¿vale? Estadounidense. Esto es... ¡Ah! ¿Esto qué es? Esto... Pues bueno, pregunta. ¿Esto qué es? Una radio. A lo mejor si leemos que a la derecha pone emisora de radio... Lo flipamos ya, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Toma, cabrón! ¡Dale una paliza! ¡Tú! ¡Ahora sí! ¡Toma, chico! ¡Baja esa mierda! ¡Baja! 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 ¿Vale? ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja!